La verdad que muy contento, muy contento de poder estar acá y que nos hagan este reconocimiento. Agradecido con toda la gente de la municipalidad, con toda la gente que está trabajando siempre detrás de nosotros. Cuando estábamos en el programa también nos llamaron mucho, estuvieron siempre ahí atentos a lo que nos hacía falta. En este momento me he dedicado a la grabación, a sacar algo de material propio. Estoy viajando mucho a Rosario, a Buenos Aires, y estoy trabajando con una productora que me hizo firmar un contrato por varios años. Son temas inéditos, no he escrito por mí, pero son canciones inéditas, son material bastante propio. Pero sí, se va trabajando de a poco, yo hace bastantes días que estoy por allá viajando, preparándome para las grabaciones. Yo pensaba que era fácil, pensaba que era llegar y grabar, y no, la verdad que ya era una preparación. Los músicos sesionistas son de Buenos Aires, hay algunos que estuvieron trabajando en La Voz Argentina, y hay otros que no, pero sí, la mayoría de todos de allá son músicos sesionistas. Primero, muchas gracias para la gente de la municipalidad y toda la gente que hizo posible estas distinciones. Yo creo que lo más bonito es que a uno lo reconozcan, aunque sea con un abrazo, con algo. Eso es lo que vos te llevas en este camino de la música. Terefe, que es un medio muy grande, te lleva a los hogares de mucha gente, no nacional, sino internacional. Eso es lo bueno. Yo cuando entré La Voz, para mí es mi mejor trabajo pago, porque la publicidad que tenés ahí no la tenés en ningún lado. Ni aún teniendo dinero en la mano podés salir en ese programa. Salen gente que, qué sé yo, tuvo la oportunidad de estar y sale. Tengo dos proyectos serios, que fue mi primer proyecto desde hace 45 años. Primero era Jorge Pollo Jofré, después fue Jorge Pollo Jofré, porque la gente lo hizo así y es entendible. Y así tiene que ser. Mi proyecto de vida, que es llevar mi música, ya sea cover, temas propios, a todo lugar. Y mi proyecto actual, que es Cuyen, de la mano de muchos artistas ya puestos, como Soledad, como El Chaqueño, como Abel Pintos, nos tomó nosotros, hicimos una banda. Y bueno, estamos viajando. Salta, Corrientes, ahora nos vamos a Formosa.